hola mi gente y bienvenidos a un nuevo vídeo no sé por qué tengo esto puesto la verdad qué pelos bueno no me desvío del tema hola mi gente y bienvenidos a un nuevo vídeo ahora sí en el vídeo de hoy la verdad no sé lo que vamos a hacer pero sí sé que va a ser un día así o una tarde noche no lo sé productiva sí 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 lo que crece muchas cositas y así estáis más entretenidos pero eso sí quiero deciros que voy a intentar no grabar tanto aquí en mi cuarto ¿sabéis? a ver si puedo y grabo más a ver si en el comedor que el comedor también hay mucha luz si puedo grabo aquí en mi cuarto porque como podéis ver la luz del sol enfoca más al cuarto mío y con el trípode con el aro de luz también tengo luz lo sé pero es que mi cuarto es muy bonito tiene mucho color por eso lo grabo aquí pero intentaré no grabar siempre en el mismo sitio solo quería deciros eso ahora sí vamos a empezar con este vídeo y espero que os guste un montón vamos a que frío que es lo que hace mi gente qué frío aquí con la chanqueta está que estoy preparada para ir a gimnasia el batín y importante la estufa lo que primero vamos a hacer es revisar que tengamos todo lo de la mochila y yo creo que sí tenemos el agua la toalla las gomas rodilleras de todo vale falta vamos a sacar la chaqueta la chanqueta la chanqueta gordita roja bien calentita y una cosa hecha lo primero que vamos a hacer es no lo sé qué vamos a hacer primero no lo sé bueno sí que lo sé una de mis cosas que quiero hacer de mis rutinas es a ver si lo encuentro no me acuerdo dónde está aquí lo encontré es esta libreta que ya os la enseñé no me acuerdo yo nos vamos a enero que aquí es hoy estamos a 31 estoy en diciembre me he ido yo no sé para dónde ahora aquí yo me apunto pues si lo he hecho o no lo he hecho ¿sabéis? las cosas como por ejemplo hacer deporte yo eso lo hago todas tardes pues le he hecho un tip como de hecho de hecho caminar 100 pasos si lo he hecho un tip hacer los deberes un tip así 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 que hoy es martes que aquí ya estaría tachado y eso si este mes ya estaría porque el siguiente día es febrero así que no apunto nada febrero me apunto una cosa ya veréis que me voy a apuntar en rojo no en otro color en verde mismo boli multiusos voy a apuntar vídeo 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 san valentín a ver qué se me ocurre y un corazón listo una cosa hecha tenemos la mochila preparada esto hecho y yo creo que esto esta parte ya está hecha así que continuamos la tarde este este día tarde noche productivo o no sé cómo lo voy a llamar no lo sé eso no sé si os lo he enseñado mi portátil que lo he decorado a mi manera y se me ha quedado muy bonito muy chulo bonito eh con pegatinas de la libreta esta que tiene un montón de pegatinas super guays a ver si aquí de todo tipo está muy chula la verdad bueno yo creo que no me voy a enrollar más porque quiero grabar más cositas y y eso así que continuamos la tarde de hoy hola mi gente ya he ido de entrenar y mirad que pintas vaya risa bueno ahora toca ducharse jajamita calentito jajamita calentito ah ah mira aquí hay cárceles vale vale aquí hay cárceles hay que empezar esto un poquito así que vamos allá así a doblar y aquí que va así esto esto podría haber sido a ver me di algunas palabras que quiero explicaros una cosita que creo que ya sé que título voy a poner a este vídeo que este vídeo era el que quería hacer ya hace una semana creo no puedo hacerla pero no pasa nada no pasa nada hay que pensar en positivo así que he aprovechado hoy el día como tenía cosas que hacer pues mira pues mira ha surgido ha surgido y se me ha ocurrido la idea esa así que yo dejo de hablar de hablar y me voy a duchar porque mirad que pelos que llevo de verdad hola ya soy duchadita peinada y con el pijama puesto mirad que pijamita me encanta este es uno de mis favoritos lo tengo que decir lo tengo que decir así que continuamos con la noche de hoy primero de todo quiero deciros que yo no hago mucho de rutina de noche pero voy a intentar hacer un poquito más cositas hoy por ejemplo voy a preparar la cena porque así aprendo a cocinar sé cocinar sé cocinar pero quiero aprenderme a aprender más recetas y todo eso hoy ceno hamburguesitas y ensalada y eso está muy rico y me vais a ver cómo lo cocino así que vamos allá pero todavía no voy a cenar más adelante así que lo primero que voy a hacer es videollamada con mi churri así que seguramente que lo grabe un poquito vamos allá primero de todo quiero deciros que yo no hago mucho de rutina de noche pero voy a intentar hacer un poquito más cositas hoy por ejemplo voy a preparar la cena porque así aprendo a cocinar sé cocinar sé cocinar pero quiero aprenderme a aprender más recetas y todo eso hoy ceno hamburguesitas y ensalada y eso está muy rico y me vais a ver cómo lo cocino así que vamos allá pero todavía no voy a cenar más adelante así que lo primero que voy a hacer es videollamada con mi churri así que seguramente que lo grabe un poquito vamos allá comentario Gracias. 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 Y este es el resultado. Menuda pinta, eh. Buah. Bueno mi gente, yo creo que ya me voy a despedir este vídeo, porque... Mi rutina de noche es prácticamente poco, poco, poquísimo. Es que no hago mucho yo mi rutina de noche. Por eso, por eso, he querido grabarlo por la tarde. Porque así hay más cosas y todo, y todo, y todo. Más contenido y todo eso. Así que he pensado, para finalizar este vídeo, tocaros un poco la guitarra. Un poquito de música. Por ahí. Un poquito de música. Un poquito de música... Ya, qué didiusticante. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito de música. a ver a ver a ver a ver a ver ee 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 eso era el ritmo de una canción que era a ver there's a fire got it in my heart algo así, no me acuerdo de nada más bueno, no está mal no está mal bueno pues yo creo que ya está bien con el vídeo no pues eso es lo que he dicho antes esta tarde que intentaré no grabar tanto aquí en la habitación y grabar en más sitios yo me despido con la musiquita que os he tocado espero que os haya gustado un montón este vídeo y que ya haré próximos nuevos vídeos chulos de cosas chulas retos de todo así que yo me despido y hasta el próximo vídeo así que si te ha gustado ya lo sabes muchos likes si eres nuevo suscríbete para que no te pierdas un videíto más y va a decir bipito bipitito diccionario de maria 10 de palabras nuevas 2023 23 OLE pues eso todo dicho así que yo me despido a ver si me sale algo me despido con esto eh gracias gracias por este vídeo si eres nuevo descríbete venga, venga, venga y dale un like que esto va a comenzar que esto va a comenzar aquí llega la diversión la risa sin parar juegos y mucho más de la vida no 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 x x x x